A ver, no me gusta entrar en estos temas, sobre todo cuando se trata de tema de salud y de alguien, además, a quien queremos todos un montón, ¿vale? Pero vamos a aclarar, porque es que os quedáis con los titulares de las cosas y tenéis que leer las noticias, sobre todo, y leer más noticias de las que hay, ¿vale? Sobre Chris Hemsworth y el tema del Alzheimer. Todo surge cuando está haciendo estos documentales de Limitless para Disney+. En ese momento, en una parte de los documentales, tiene que someterse a unas pruebas, como hacen con otras cosas, y en esas pruebas le sale que tiene ciertos genes. Esos genes, uno por parte de su madre, otro por parte de su padre, hacen que tenga 10 veces más probabilidad que otra persona normal de desarrollar la enfermedad. Eso no quiere decir ni que la tenga, ni que igual la vaya a tener, es una posibilidad, ¿vale? Es como hay gente que tiene cierta tendencia a marcadores genéticos para el cáncer y demás. Por ejemplo, en mi familia todo el mundo tiene cáncer, tiene cáncer, así que tengo unos números muy buenos para la lotería. Así que no es que se haya retirado, él lo que hace es evitar ciertas cosas que además hacen que la enfermedad sea más propensa, como el estrés y demás. Gestionarse el sueño, bueno, la nutrición que ya lo hace, deporte, etc., o sea, genial. Pero quién no, quién no, con una noticia así, no se tomaría su tiempo, por el amor de Dios, o sea, yo lo haría, vosotros lo haríais, pues es lo que ha hecho Chris Hemsworth. Se ha tomado su tiempo para estar con su familia, para estar con sus hijos, para descansar, para valorar cosas de su vida y demás. Que es lo que haría todo el mundo, y bueno, haga lo que haga, está bien, y no pensemos si va a haber película de todo o no, porque eso es lo que menos importa ahora. Lo importante es la salud de este señor, sobre todo también mental, porque estas cosas afectan a eso. Y estoy seguro que aquí, en este canal, todos estamos de acuerdo y todos le apoyamos. Así que, todo eso que se lleva.